La viruela del mono ya le respira en la nuca a los panameños. Muy posiblemente ya en algún momento vamos a tener algunos casos de viruela del mono. Ya anunciaron que en Colombia detectaron un caso. En Perú hay casos. Panamá no está exento. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, habló del tema en el programa Radiografía y explicó que la alerta sanitaria declarada implica la preparación de los hospitales San Miguel Arcángel y Lourdes Anetatos para ocuparse de los casos que se detecten, amén de activar la alerta en los puntos de ingreso en el país. Una vez que se piense que el paciente es sospechoso, el médico debe tomar las muestras necesarias y mandarlas de manera inmediata al Gorgas. Mientras el Gorgas... ¿Las muestras son sanguíneas? Principalmente de las lesiones, principalmente de las ampollas. No hay un examen de sangre ni nada de eso. Bueno, el examen de sangre te tiene que decir que hay un virus. El jerarca de la salud dejó claro que la transmisión de la viruela del mono no guarda relación con la preferencia sexual, tal como se ha afirmado en redes sociales. Se trata de una enfermedad que se consideraba erradicada del país desde los años 80 del siglo pasado, gracias a la vacuna. Tan así que ya no se producía la vacuna. Ahora hay países que están pidiendo que por favor se produzca nuevamente. Estados Unidos, uno de los que ya dijo, comiencen a producir vacunas que nosotros se las compramos. ¿Y la vacuna que erradicó la viruela es la misma que se aplica a esta viruela, a este rebrote? No necesariamente es la misma, pero sí ha demostrado que tiene un 80% de efectividad. Si usáramos la misma, tiene un 80% de efectividad. ¿Por qué el mono? Perdón, disculpa. La efectividad de la que hablamos, efectividad para prevenir la enfermedad, ¿me evita una enfermedad grave? En eso hay que ser un poquito claro. ¿Efectividad en qué sentido? Primero, disminuye la posibilidad de que te contagies. Dos, si te contagias, va a disminuir la agresividad de la enfermedad. En cuanto a la hepatitis, dijo que solo hay un caso detectado oficialmente hasta el momento. Es un niño de dos años. El que tenemos todavía en estudio es otro niño, casualmente de dos años también, ¿no? Pero no parecieran tener ningún tipo de vínculo el uno con el otro. El Gorgas en estos momentos está en estudio de un segundo caso, de un posible segundo caso, pero el certificado solamente uno. También hizo un llamado a los padres de familia para que vacunen a los niños contra la COVID-19. Tengo una hija de 8 años y una de 15 años y las dos están completamente vacunadas. Y gracias a Dios están bien. Entonces, yo prefiero vacunar a mis hijos y no correrme riesgo de que puedan contraer una enfermedad que mañana yo me pudiera haber arrepentido de no vacunarla. En ese sentido, dijo que gracias a la vacuna, los hospitales no se han visto atestados de gente con las últimas olas. Hugo Enrique Famanía, Telemetro Reporta.